Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Amén. Amén. También encomendamos por intercesión de nuestra Madre del Perpetuo Socorro a todas las personas que se unen a nosotros a través de Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que han venido a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel en Jerusalén. Oramos por la salud de todos los enfermos, de quienes se han encomendado a nuestras oraciones. Encomendamos a nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle, para que el Señor le siga concediendo la sanación, la salud, la pronta recuperación. Encomendamos el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular familiares nuestros que han partido a la eternidad. Encomendamos a la señora Ligia Marina Alvarado de Viera, la mamá del padre Gustavo Alvarado, quien hoy ha partido a la eternidad, para que el Señor le conceda el descanso eterno a la señora Ligia Marina, le conceda gozarse de las bienaventuranzas celestiales. Encomendamos el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, el padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Carmelita Frainesto Rivera, Joan Alfredo Ramírez García, en su octavo día de novena, Eric Romero, en su octavo día de novena, Alba Edith Caballero de Blanco, en su séptimo día, Juan Nadales, Guillermo Bermúdez, Carlos Bermúdez, Enquínia Torres, María Oliva Valero de Sanabria, Camilo Antonio Sanabria, Olga María de Arellano, Justo Méndez, Aristides Méndez, Aurora Zambrano de Urbina, en sus cinco años, José Floripe Zambrano, un año, Pedro Devia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que reinas en bondad, de nosotros ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que quitas todo mal, de nosotros ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad, tú que reinas en bondad, de nosotros ten piedad. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una Madre dispuesta siempre a socorrernos. Concédenos por su intercesión maternal, experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Abrán era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abrán, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos, porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abrán y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces, Abrán le dijo a Lot, que no haya pleitos de tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante. Sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán, hasta llegar a Soar, era de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces, Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente. Y así se apartaron el uno del otro. Abrán se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abrán, alza tus ojos y, desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves, te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra, podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti. Y Abrán fue a plantar sus tiendas en el sinar de Mambré, en Hebrón, y construyó ahí un altar al Señor. Palabra de Dios. El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida y que pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, nos dice el Señor. Oye en el Evangelio, queridos hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad. Y se unen a nosotros en la oración por excelencia como es la Eucaristía. Y hoy el Evangelio lo podemos, podemos considerar estas palabras que nos dice el Señor. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Y esto, queridos, es el mensaje de la vida cristiana. Nosotros como cristianos buscamos siempre servir a los demás. No servirnos de los demás, porque esto nos puede pasar a nosotros. Es propio del egoísmo que está aún con sus secuelas en nuestro corazón. Que queremos servirnos siempre de los demás. Queremos que los demás hagan siempre lo que nosotros queremos. Queremos incluso nosotros ser autoritarios o queremos que los demás siempre estén a nuestra disposición. Que estén a nosotros, que nos aplaudan aquellos que nosotros decimos, aquello que nosotros hacemos. Siempre buscamos esta vanagloria, esta gloria, gloria de los demás que nosotros estamos allí en el centro. Y hoy el Evangelio nos llama precisamente en esa actitud, a nosotros servir a los demás. Considerar a los demás, como lo dice en el Evangelio, como los demás nos quieren que nos tratasen a nosotros. Y esto inicia siempre, queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido quizás algún momento de dificultad? Porque quizás llegamos a un sitio o estamos con alguna persona y quizás pues ni nos han saludado o quizás pasamos y nos sentimos así como desplazados. Pero es la actitud del Evangelio que nos llama a nosotros dar ese primer paso. Quizás esa cordialidad en la cual nosotros tenemos que tomar esa iniciativa de saludar con educación, con mucha atención. Estar muy atentos y esto lo aprende uno siempre en pequeños gestos. Recuerdo cuando nos enseñaban a nosotros en el seminario, incluso esas buenas modalidades que aprendemos también en nuestras casas. Estar muy atentos, hay pequeños gestos. Cuando estamos en la mesa para, hemos bendecido los alimentos, allí con pequeños ejercicios, con pequeñas cosas, nosotros aprendemos a que los demás están primeros. Recuerdo que nosotros empezábamos, incluso estar muy atentos a quién se sirve por primero o no empezar a comer hasta que el otro no se ha servido en el plato. O incluso si yo voy a servirme agua en mi vaso o el jugo, pues primero veo si hay uno que todavía le falta y sirvo primero a esa persona. Son pequeños gestos que ya nosotros desde nuestra casa vamos aprendiendo a esto que nos dice el Evangelio. Traten a los demás como ellos quieren. Esto es propio del amor. Esto es propio de una persona que está enamorada. Y no podemos imaginar un cristiano que no esté enamorado siempre en esa actitud de amor, de servicio para con los demás, porque es mi hermano al cual yo le voy a servir, al cual yo le voy a, le estoy tratando. Y mucho más aún, queridos hermanos, cuando nosotros sabemos que nuestros hermanos, que nuestro hermano ha creado imagen y semejanza de Dios, que también es un cristiano, que también es una persona que tiene una dignidad, que tiene alma. Y por lo tanto, esa persona que yo estoy atendiendo, pues tiene que hacerlo con mucha delicadeza, con mucho amor, con mucha sencillez, para que ellos puedan encontrar en nosotros esa cercanía del amor de Dios. Y esta es la actitud del cristiano, siempre en el servicio. Pero nosotros, queridos hermanos, no simplemente hacer el bien por hacerle a los demás, nosotros nos debe de mover ese amor, el amor para con los demás. Y esto lo experimentamos cuando nos damos cuenta que los demás, pues en esa identidad con el Señor que tienen, y entonces cuando nosotros le hacemos las cosas en bondad, en atención, pues es como si se las estuviésemos haciendo al mismo Dios, al mismo Señor. Porque cómo pretendemos nosotros amar a Dios, si no hemos aprendido a amar a nuestro hermano que está a nuestro lado, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Es allí, queridos hermanos. Por eso la dimensión del cristiano, que lo que está haciendo a los demás, pues se lo hace con un amor extremadamente, porque sabe que se lo está haciendo al mismo Dios, al mismo Señor, que está en esa persona, que tiene alma espiritual, que está llamada también a la eternidad. Por eso, queridos hermanos, es esa actitud al Señor, de esa actitud que nos pide el Señor en el Evangelio, de estar siempre muy atentos. Nosotros no sentirnos que los demás están para servirnos a nosotros, como si fueran nuestros esclavos. No, somos nosotros los que estamos llamados a servir por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos, a los demás. Y para eso, podemos recurrir nosotros a nuestra Madre Celestial. Ella, que estuvo muy atenta, que corrió al servicio para con su prima Santa Isabel. Y ella que viene a socorrernos. Ella, que es nuestra Madre Celestial, que nos socorre nuestras necesidades. Es la primera, es la primera que sale, que da ese paso en ese servicio. Por eso, a ella podamos recurrir varias veces durante la jornada, para pedirle que venga a nuestro socorro, que venga a protegernos, socorro. Ella es nuestra Madre, especialmente que viene a auxiliarnos. A ella tenemos que implorar siempre, para nosotros poder mantenernos en ese amor para con el Señor. Que María Santísima, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, nos ayude a nosotros a mantener una actitud humilde y de servicio para con los demás. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la Palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, el Papa Francisco. Por nuestros obispos, Monseñor Mario del Valle y Juan Alberto. Por los sacerdotes, para que sean auténticos servidores en el anuncio de la Palabra de Dios, roguemos al Señor. Por las autoridades civiles, para que trabajen siempre por el bien común. Para que puedan descubrir su auténtica misión, que es la de ser servidores. Servidores a los ciudadanos. Servidores con el pueblo. Y no se mantengan ellos, precisamente al contrario, sirviéndose del pueblo. Y que algunas veces, con sus actitudes, pueden llevar incluso a esclavizar el pueblo. Para que ellos descubran su propia vocación de ser auténticos servidores, roguemos al Señor. Oremos al Señor por los enfermos, por quienes nos han pedido nuestra oración. Por aquellos que se encuentran solos en sus casas, para que reciban el alivio y el consuelo de la Palabra de Dios, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular por quienes hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, por quienes nos escuchan a través de Radio Natividad, para que podamos estar siempre en esa actitud de servicio para con nuestros hermanos. En tratando a los demás, como quisiéramos que los demás nos tratasen a nosotros, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos por intercepción de María Santísima, Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Es lo que quieras conmigo, es lo que quieras de mi. Pues yo te ofrezco mi vida Yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Este pan y vino que será tu cuerpo Mi sangre Jesús Te entrego Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Este pan y vino que será tu cuerpo Y sangre Jesús Te entrego Oren hermanos para que este sacrificio Sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre lleno de bondad Que nos socorra el inmenso amor de tu hijo unigénito Para que quien al nacer de la Virgen María No menoscabó la integridad de la madre Sino que la consagró Nos libre de la Virgen María Nos libre de nuestras culpas Y haga, acepta a ti nuestra oblación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu hijo En la memoria de la bienaventurada Virgen María Del perpetuo socorro Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra Y la conservó en su corazón Admirablemente unida al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles en la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino Como signo de consuelo y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos tu alabanza Santo, Santo, Santo es Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria De tu gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo 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 Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque esto es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De Dios Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Amén Que nos dé alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vivís y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sonar Quítas el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Amén. Vengo a ti, a ti, a ti, a ti, con todo, con todo lo que soy, prepara a este corazón a recibirte en cuerpo y sangre, Señor. Derrama tu gracia sobre mí, para estar libre y entregarme a ti. Cuando te consumo a ti, me consumes a mí, en un amor eterno, eres un misterio tú. Vienes a mí, oh principio y fin, eres lo que anhelo, lo que más deseo. Lo que más deseo. Cuando te consumo a ti, me consumes a mí, en un amor eterno, eres un misterio tú. Me llenas a mí, oh principio y fin, eres lo que anhelo, lo que más deseo. Lo que más deseo. Amén. 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 A la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, al recibir el sacramento celestial, en esta conmemoración de la Santísima Virgen María del Perpetuo Socorro, te pedimos nos conceda celebrar dignamente la imitación suya, el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Y así, queridos hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad, podamos nosotros mantenernos siempre muy unidos al Señor, ayudando a los demás, siempre siendo para los demás un testimonio, una persona que le hace fácil la vida a los demás, que nosotros podamos vivir en esa cordialidad de amarnos los unos a los otros, sabiendo que estamos llamados a servir a los demás y no a servirnos de los demás. Pidamos a María Santísima, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que interceda por nosotros, que nos bendiga. Santísima Virgen María, que para inspirarnos una confianza sin límites, has querido tomar en nombre de Madre del Perpetuo Socorro. Yo te suplico que nos socorras en todo tiempo y en todo lugar, en nuestras dificultades y problemas, y sobre todo al final de nuestra vida. Concédenos, Madre amorosa, el pensamiento y la costumbre de acudir siempre a ti, porque estamos seguros de que, si somos fieles a invocarte, tú serás fiel en socorrernos. Alcánzanos la gracia de suplicarte sin cesar, con la confianza de un hijo, a fin de obtener tu perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendícenos, Madre, y ruega a Jesús por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Debo la gracia de Dios. Madre de Jesús, Reina de la Paz, quédate en mi hogar y en mi corazón. Pide ante el Señor por mi santidad y ayúdame a llegar, llegar al cielo, Madre, ayúdame. Santa Madre, seré mi guía, llena de tu luz mis días. Santa Madre, mi auxilio, la piel ante de mí. Santa Madre, en tus manos pongo toda mi existencia. Santa Madre, Santa Madre de la Paz, guárdame bajo tu manto. Cresco alma, vida y corazón. Santa María, Madre de Dios. La Toda Santa Virgen María de Jerusalén. Intercede por nosotros, tu Señor.